Así en medio de muchas dificultades viven los moradores de este sector, quizás al igual que muchos en la ciudad. Es por eso que hoy el llamado lo hacen los líderes comunales con el fin de recibir ayuda de la administración distrital. Acá hemos padecido por muchos años, como fundador del barrio, la necesidad del agua. Es fundamental, al menos que funcione como en el resto de la ciudad, un día intermedio al menos. Ya nuestro presidente ha hecho unas gestiones muy buenas en conjunto con la Junta y se están realizando acometidas, como ustedes pudieron observar, cuando veníamos ingresando acá al sector. Tenemos otra problemática y es que, como ustedes saben, estos son barrios que le han ido ganando terreno al mar. Necesitamos la urgente necesidad de continuar con nuestros rellenos para poder ir ubicando las vías de acceso. Y para ello pedimos encarecidamente a la entidad que tiene que ver con la pavimentación de la vía principal de Buenaventura, que todo ese escombro, relleno, ese asfalto que sacan para poder construir la nueva vía, lo brinden a barrios vulnerables, como es el caso de Pampalinda. Así que no haya tanta intermediación, sino que de una manera muy concienzuda nos la brinden, que nosotros acá sabremos cómo aprovecharla. Y es que la lista de necesidades es larga y viene desde hace tiempo atrás. Y es que nadie se ha preocupado por la difícil situación que viene sufriendo esta comunidad, que hoy no aguanta más, pues el peligro está a la orden del día. Necesitamos que la administración nos apoye más en los temas sociales, los temas de requerimiento como alcantarillado y pavimento, donde podamos tener también una cancha digna para los niños que puedan desarrollar su actividad deportiva. Llaman la atención cómo se pierde esa madera que recoge la CBC con la Autoridad Ambiental, el EPA, cómo se pierde en esos depósitos que recogen la madera que no se puede utilizar, que se corta en los esteros. Sí, está bien que no se puede cortar. La recogen y se pierde allí, acumulada allí, se pierde y se pudre. Hombre, ¿por qué no se les regala a los barrios como Pampalinda para que puedan arreglar los puentes? Mire que ha habido accidentes acá. Acá en Pampalinda se han ahogado dos niños que se han caído de los puentes porque han estado mal. Entonces sería bueno que ese material por favor nos lo regalaran para nosotros poder mejorar un poco nuestras necesidades y pudiéramos arreglar los puentes para que la gente viva en unas condiciones más dignas. Se espera una pronta respuesta y oportuna solución por parte de las autoridades, ya que las necesidades que viven hoy los moradores de este barrio los tiene en un eminente peligro.